Bueno, ya yo creo que se ha podido apuntar todo el mundo. Si hay algún rezagado, pues que vaya entrando. Y vamos a empezar lo que es la jornada. Como he comentado, muchas gracias. Muchas gracias a las organizaciones que nos ayudan. Ahora les presentaré a todo el mundo para que digan dos palabras. Les pido, por favor, que corten el vídeo a los que no son ponentes para que podamos presentarles. La entidad organizadora que nos apoya en este evento o que organiza con nosotros es Brafip. Es una plataforma en la cual hay entidades que se incluyen empresas y que tienen como intención realizar proyectos cooperativos con otras entidades y sobre todo en un contexto internacional. Tenemos la suerte de tener a Roberto Mayer, que es el presidente, y a Reinaldo Costa, que les voy a dar dos minutitos para que puedan hablar, como representantes de la plataforma. Y considero que es muy interesante porque puede ser una vía para que puedan conocer lo que son empresas tecnológicas brasileñas. Por favor, Roberto, Reinaldo, un par de palabritas. El micrófono, Roberto. Sí, muchas gracias. La velocidad de la conexión tardó unos segunditos en activar el sonido. Estamos en otro lado del océano y parece que los cables no están tan rápidos. Pero igual nos oímos bien, nos estamos viendo muy bien. Y estamos muy contentos de poder participar junto con el CDT en este evento que esperamos sea el puntapié. inicial para muchas colaboraciones entre empresas de los dos lados del océano. Vale, muchas gracias, Roberto. También tenemos la presencia en este evento de Alexandre Barragat. Por favor, Alexandre, que es el representante de la FINEP, que es nuestro homólogo en Brasil. Muchas gracias, Alexandre, por haberte conectado y haber hecho un hueco y poder estar con nosotros. Si quieres comentar algo, Alexandre, te lo agradecería. Hola, Javier. Voy a hablar en portugués bastante pausado. Espero que todos me compreendan. Sí, te entienden, te entienden. Y, bueno, começo aquí apenas agradeciendo al CDT y a Brafic por esta iniciativa y, bueno, y aguardo a mi vez de hablar a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y por último, y no la menos importante, quería también presentar a nuestra delegada y directora de nuestra oficina Sociedad y Brasil, María Pilar Miguel, de Miguel que actualmente está situada en Río. Hasta hace poco estaba en Sao Paulo, pero se ha atalado en Río para poder tener más conexión con nuestro homólogo FINEP. Pilar, si quieres comentar, darle la bienvenida a comentar algo, te lo agradecería. No. Buen día, Brasil. Buenas tardes, España. Y, bueno, Javier, ya has hecho mi presentación. Es un placer estar con vosotros y mi papel aquí en Brasil es eso, poder ayudar a las empresas a llevar esos proyectos, a desarrollar esos proyectos de colaboración conjunta entre España y Brasil. Muchas gracias por la presentación. Vale, bueno, pues le voy a comentar un poco la agenda. Queremos que sea algo práctico. Y luego voy a hacer mi presentación. Bueno, queremos que la jornada, como ya tenían información previa, pues dure como mucho hora, hora, hora y cuarto, hora y media, y en la cual puedan coger ideas de cómo se puede cooperar tecnológicamente con Brasil. Haré yo una pequeña introducción sobre la Comisión Tecnológica Internacional, sobre todo en nuestros programas de colaboración con Brasil. Luego tendremos la oportunidad de escuchar a Alexandre y a Pilar de Miguel hablarnos de cuáles son las vías de financiación de I+.D. en Brasil, que yo creo que es muy importante. Son preguntas que son recurrentes. Entonces, cómo pueden acceder las entidades brasileñas a financiación y el proyecto de I+.D. Y luego tendremos la oportunidad de escuchar a Roberto y a Reinaldo presentarnos sobre la plataforma Tecnológica Brasil y de las posibilidades de oportunidades que nos presentan para poder conectar con entidades brasileñas. Luego dejaremos un rato de preguntas para preguntas que pueden hacernos y estaríamos encantados de poder contestarlo. A partir de las cinco y media, más o menos, tendremos los encuentros bilaterales que están previstos, que se van a desarrollar sobre todo entre hoy y mañana. Y ahora voy a empezar ya mi presentación para dar un poco de contexto a lo que es a la jornada. Podéis quitar el vídeo si queréis. Bueno. Pues, como ha podido ver en el vídeo anteriormente, pues el CDT es una agencia que dependemos del Ministerio de Ciencia y Innovación. Ya tenemos más de 40 años. Hemos estado trabajando con una iniciativa del Banco Mundial de a finales de los años 70. Espera un momento que no sé si está compartiendo bien la pantalla. No, me ha hecho. ¿Con qué objetivo se creó y sigue siendo como nuestra misión? Pues incrementar la competitividad de las empresas españolas en un principio en el ámbito nacional y luego internacional, pero con una base, que es la tecnología. Nosotros nos focalizamos en el desarrollo tecnológico, en el I+. Queremos crear lo que es riqueza a medio y largo plazo y que las empresas sean competitivas. Bueno, llevamos ya un montón de proyectos con empresas. Más de 13.000 empresas han beneficiado de nuestras ayudas y un montón de billones de euros movilizados. Tenemos lo que es financiación directa y luego tenemos también dinero que nos viene por medio de programas internacionales como pueda ser el programa Marco u otro tipo de programas. Como se ha comentado en el vídeo, nosotros tenemos diferentes orígenes de fondos. Tenemos fondos europeos, tenemos fondos propios y tenemos fondos que vienen de los presupuestos generales del Estado. Pero todos estos fondos se destinan a poder mejorar la competitividad de las empresas por medio de la tecnología. Nuestra actividad se focaliza, sobre todo en el ámbito internacional, en tres ámbitos. El primero es asesorarles y darles una serie de servicios para que puedan conocer lo que es el ámbito internacional de una forma más cercana. Luego ayudarles en ese proceso de internacionalización en la manera que más o menos podamos y demos abasto. Para eso tenemos una red exterior de la cual Pilar de Miguel es una de nuestras representantes. Y luego, si ustedes ya llegan a un acuerdo con una empresa o consideran que pueden coger y pueden desarrollar un proyecto con una empresa o un centro de investigación o una universidad de otro país, bueno, pues entonces podemos considerar que puedan presentar un proyecto y se les pueda financiar. Pero bueno, eso es el final del camino. Lo primero es, si van a salir fuera, contacten con nosotros como una de las entidades públicas que hay en España que se dedican a la internacionalización. Bueno, dentro de la parte de internacionalización en el ámbito de Brasil, voy a comentar de tres aspectos. Pues el primero de ellos, qué oportunidades podemos tener, luego qué servicios los podemos abordar y luego los programas a los cuales pueden acceder para poder obtener financiación si llega a un acuerdo con un socio brasileño. Ya les digo, socio brasileño que puede ser una empresa, un centro de investigación o una universidad. Bueno, como oportunidades, ¿qué les voy a comentar de Brasil? Sí, más de 26 estados. Ahora mismo, bueno, pues que el COVID les ha afectado bastante, pero es uno de los países más grandes, es el país más grande de Latinoamérica, unos 200 millones de habitantes. Y luego, pues tiene una serie de estados que son bastante poblados. El más poblado es Sao Paulo, con una capacidad tecnológica bastante alta, sobre todo en el ámbito de automoción y en el ámbito aeronáutico. Luego tenemos el río de Janeiro y luego tenemos una serie de estados que también son muy potentes en tecnología de la información, agrarios, según lo vamos a ver. Porque la cuestión es que hay una universidad de tecnologías dentro de Brasil y la oportunidad de colaborar es muy amplia. Bueno, ya he comentado, es uno de los países que se consideran dentro de los BRICS y tiene un tanto por ciento muy alto el PIB de Beroamérica. Por lo tanto, siempre es un país, independientemente de que ahora estemos en el COVID o no en el COVID, siempre es un país que España tiene que considerar, además es un país muy cercano. Como cualquier país de Latinoamérica, a los españoles nos conocen como gallegos, somos muy cercanos a ellos y yo he estado varias veces y la verdad es que la forma acogida a los españoles es muy buena. En cuanto al I+.D., pues aunque son datos que son un poco antiguos, pero es que no he podido encontrar algunos más modernos, pero bueno, lo que es importante es que es un país que intenta ir incrementando lo que es la aportación del I+.D. de forma creciente y aumentando lo que es el tanto por ciento en su PIB. Entidades importantes que deben conocer. Si van a Brasil, entidades públicas que pueden financiar, que pueden ser foco de consulta en diferentes aspectos. Aparte de Brasil, que la vamos a presentar hoy, tiene nuestro homólogo y que tenemos un acuerdo con él, que es la financiadora de proyectos, que está situada en Río de Janeiro, que es donde va a estar nuestra delegada. Luego tenemos el Consejo Nacional para el Desarrollo Científico y Tecnológico, el CNPQ, que está más orientado a lo que es a la investigación con universidades. Luego está el EMBRAPI, que también es más orientado a la relación con la investigación, con centros de investigación. Luego está la FAPESPI. FAPESPI es una entidad que es bueno conocerla porque es la entidad financiadora de Sao Paulo y tiene diferentes programas para que puedan acceder las entidades brasileñas. Esto lo va a comentar Pilar de Miguel en el espacio que tiene para poder presentarles lo que son las oportunidades de financiación en Brasil. Y luego hay una asociación que es importante también conocerla que se llama CONFAP, que hay la asociación de todas las agencias de financiación de cada uno de los estados de Brasil. Yo creo que con que tengan estas 5 barras 6 con BRAFIP en la cabeza es importante para que puedan desenvolverse lo que es en Brasil desde el punto de vista tecnológico. Y como he comentado antes, pues es que Brasil desarrolla tecnología y proyectos en todos los sectores que se puedan imaginar. Agroalimentación, pues evidentemente tiene un sector de agroalimentación muy fuerte, pero luego también está focalizado en ciertos estados. Cuanto a moción, he comentado el caso de Sao Paulo, máquinas y herramientas y bienes de equipo también tienen desarrollo en ese tipo de ámbito. Energías renovables, se está desarrollando, si no me equivoco, ciertos parques eólicos en la zona de Río de Janeiro. Siderurgia, evidentemente todo lo que sea alimentación, lo que es a la empresa del sector de automoción, pues es importante. El sector petrolífero, tienen campos de petróleo que son bastante importantes. Medioambiente, gestión del agua. Lo que usted pueda pensar que están aquí representados, son muy importantes y pueden tener oportunidades para poder colaborar con entidades brasileñas. Y luego un ámbito que es muy común en todos los países es el ámbito de la salud. Evidentemente el tema de biotecnología está muy desarrollado y hay estados como, por ejemplo, Minas Gerais, que está muy focalizado en lo que es el tema de biotecnología y el tema de salud. Pero en general todos los estados pueden encontrar diferentes tipos de sectores en los cuales puedan colaborar. Vamos a ver qué servicios podemos darles. Bueno, la oficina de Brasil está dentro de lo que es la oficina, de lo que tenemos el Grupo de América dentro del CDETI, que va desde Estados Unidos, la TAN Norte, que cubre todo lo que es México y Centroamérica, Brasil y el Cono Sur. Ese es todo el ámbito que tenemos dentro del Grupo de América, que luego esto está dentro del contexto de nuestra red exterior y es más grande. Y estos son los delegados que tenemos en ese ámbito. Aquí quiero resaltar nuestra delegada y directora de la oficina de Sur Brasil, que es Pilar de Miguel, y es más o menos donde nos vamos a focalizar. Pero quiero que también tenga referencia de que tenemos otras personas y otras personas del CDETI que llevan estos programas. La parte del Norte la lleva mi compañera Esperanza Martín, junto con nuestro delegado Germán Casal, y la parte del Cono Sur la lleva Manuel Falcón, junto con Francisco Sánchez. Y luego está la parte de Estados Unidos, que también llevo yo, que lo llevo con Juan Antonio Serrano, que está en Guasito. Bueno, ¿y qué hacemos en esta red exterior? Pues lo que queremos sobre todo es apoyarles en la generación de acuerdos y posibles proyectos y más de colaboración entre empresas españolas y entidades de América. Ya les he comentado, entidades de América, que pueden ser empresas, centros de investigación o universidades, no solo focalizados en el tema de las empresas. Y luego lo que queremos es impulsar la presencia suya, o sea, de las empresas, en América con nuestras tecnologías. Para eso también, pues, intentamos movilizar recursos en el sentido de que intentamos llegar a acuerdos con entidades, pues, tipo, en este caso, tipo FINEP o tipo FAPESPI, para que podamos coger y podamos apoyar por las dos partes un proyecto que se desarrolle tanto en el contexto español-europeo como en el contexto americano y sea beneficio para las dos partes. ¿Otras funciones que tenemos? Bueno, pues, tenemos dos funciones adicionales. Una es la búsqueda de socios, que ahora comentaré un poquito más, y otra, pues, tenemos una newsletter que hemos estado difundiendo hasta el año pasado y espero que a lo mejor podamos difundir algún número más en el futuro, aunque estamos ahora en pocos casos de recursos. Pero, bueno, el tema de búsqueda de socios, en el caso concretamente de las oportunidades de colaboración con Brasil, lo publicamos, además de difundirlo por nuestra lista, lo publicamos en nuestra página web y ahí pueden encontrar ahora mismo las que están vivas, que como pueden ver, aquí tenemos varias publicadas, esta está actualizada y únicamente cuando ya cojan la presentación pueden picar directamente aquí y les lleva a esta página y si están interesados en alguna oportunidad de colaboración con Brasil, solo tienen que ponerse en contacto público. Bueno, ¿qué programas tenemos? Bueno, pues son los programas de cooperación internacional que están orientados, sobre todo, al mercado, al mercado, y en ese caso, pues, el mercado español o el mercado europeo y el mercado del país con el que se colabora. Suelen ser proyectos de boton app definidos por las empresas y se presentan al CDT y si hay entidad en otro país, pues en otro país. Tiene que haber una innovación en producto, proceso o servicio. Ahí están, sobre todo, orientados al límite civil. Nosotros no entramos en aspectos de defensa. Y luego, este tipo de proyectos tiene la necesidad de que haya cooperación o colaboración entre la empresa española y la entidad del país, en este caso Brasil, pero tiene una limitación, que las empresas no pueden estar vinculadas. ¿Qué programas tenemos dentro del CDT? Bueno, pues, se lo voy a poner aquí muy clarito para que lo tengan y que lo tengan así como flashes. Tenemos este tipo de programas. Tenemos los bilaterales, tenemos los unilaterales y tenemos el URECA. Los bilaterales son los que tenemos acuerdos con entidades homólogas a nosotros. En este caso, FINEP, que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alexander Barragad, que es el director de cooperación internacional de FINEP. Actualmente está abierta, con lo cual, él comentará un poquito un poco a las condiciones que tiene por la parte de FINEP. También puede ser por parte con la entidad que tenemos un acuerdo firmado que es con la entidad de Sao Paulo, con FAPESPI, pero actualmente está cerrada. De todas maneras, acceso a los fondos, como lo comentará también Pilar de Miguel, pueden tener acceso a fondos de FAPESPI por parte de las entidades brasileñas. Luego tenemos un programa que es el programa unilateral, que es un programa en el cual la empresa o la entidad brasileña puede autofinanciarse. Entonces, únicamente hay que presentar aquí los proyectos de CDT, se gestiona desde aquí y lo que hay es una reunión barra visita a la entidad brasileña para poder valorar teóricamente el proyecto por la parte brasileña. Eso lo haría nuestra delegada Pilar de Miguel. Y luego está el ámbito de Eureka en el cual hemos estado haciendo algunas acciones que en el año 2018 se han lanzado lo que es el programa Global Star y hemos aprobado un proyecto y luego hay un interés que ya nos lo comentaron Alexander si sigue para adelante o no sigue para adelante pero hay un interés de incorporarse por parte de FINEB de Brasil a Eureka y sería una buena noticia para que para que podamos acceder también por medio de este programa a proyectos de colaboración internacional ¿Cómo se tiene este tipo de fondo? Bueno, primero lo que hay que hacer es obtener la certificación internacional para ello se aplica y se aplica presentando sobre todo dos documentos que los documentos suelen ser un formulario del proyecto y un acuerdo de consorcio y luego si está todo correcto se pasa a la financiación para que pueda haber una certificación internacional tiene que haber una colaboración efectiva un acuerdo de colaboración y tiene que ser aprobado en este caso por FINEB CDETI o en el caso de que sea unilateral sería aprobado también por parte de nuestra delegada en Brasil en este caso la gestión y la financiación es totalmente nacional y los seguimientos del proyecto se realizaría en el caso de bilateral se realizaría por parte de cada una de las entidades que colaboran en este caso FINEB o CDETI o en el caso de que sea unilateral sería por parte de EFEI pero bueno si tienen más dudas eso lo podemos seguir ¿cómo se financia? bueno pues esto suelen ser préstamos blandos en la cual hay una parte que es una parte reembolsable que puede llegar hasta el 85% y una parte que es no reembolsable que suele llegar hasta el 33% de lo que de lo que aproba CDETIC en este caso aunque sea hasta el 85% será un 33% de un 75% y luego se devuelve en 10 años con una carencia de 3 años y luego está el URIBOR pero el URIBOR que ahora mismo es el 0% recomendaciones y esto es ya la última y ya dejo paso a los siguientes ponentes primero hay que entender un poquito el contexto local desde el primer momento Brasil como cualquier país o España como cualquier país tiene sus peculiaridades entonces hay que coger hay que conocer bien la entidad con la que vamos a realizar el acuerdo y el contexto local y para poder coger y poder acometer lo mejor posible nuestro proyecto hay que leer bien las bases y realizar una análisis inicial de los formularios pueden consultarnos en cualquier momento cuando cogen y van a presentar un proyecto saben que en CDT pueden consultarlos para poder cualquier duda que venga pueden consultarlos a los organismos locales y luego hay que presentar nuevamente intentar presentarlo bien a la primera para que no haya problemas por eso tienen la opción de poder interactuar con nosotros ¿de acuerdo? es importante hacer un acuerdo de colaboración en el cual estén muy claros los resultados y en qué jurisdicción y todo es aplicable bueno y yo con esto ya les dejo y vamos a pasar al siguiente parte que es la de las oportunidades de financiación en Brasil dejamos las preguntas para el final Alexander Pilar si queréis compartir vosotros hola Javier voy a compartir la pantalla bien está ya la pantalla compartida ¿no Javier? no todavía no ¿ahora ya? no llega todavía ¿puedes? sí está está puesto compartir pues aquí no se ve ya no a ver ahora ¿ahora sí? ahora ya ahora perfecto Pilar vale muchas gracias disculpad estos inconvenientes bueno para las personas de Brasil deciros que voy a hablar en español pero si alguien tiene dudas yo puedo esclarecer las cuestiones a no final de do gomina voy a hablar en castellano porque creo que es más es importante que las personas de España conozcan los programas que existen o las posibilidades de financiación que hay aquí en Brasil especialmente para aquellos para los programas de cooperación para los programas unilaterales porque cuando decimos que las empresas pueden participar con recursos propios es cierto que son con recursos propios pero también existen programas a nivel nacional donde pueden acceder y tener una ayuda entonces ya Javier ya Javier nos ha presentado lo que es Brasil y las oportunidades que existen para la innovación solamente recordar que es el cicante iberoamericano por excelencia es cierto que años anteriores ocupaba una posición mejor referente estaba en el puesto número 9 número 10 respecto a la economía del mundo actualmente debido al tema de la pandemia pues ha habido un retroceso una caída del 4,1% del PIB que ha situado a Brasil en la posición decimosegunda de la economía mundial según el FMI entonces pero ¿qué perspectivas tenemos para los próximos años? que eso es importante bueno pues las perspectivas es que el año que viene sigue siendo negativa puede caer incluso a la décima tercera posición pero como veis en los años siguientes se espera que Brasil tenga una recuperación importante llegando bueno pues a a mejorar esa posición también en la parte de la derecha os he querido mostrar que están muy relacionados con la parte que Javier ha presentado respecto a la población los estados más ricos en relación al PIB ¿por qué? bueno pues para que sepáis donde a lo mejor os interesa hacer las inversiones o colaborar todo todo el país merece la pena entonces como podéis como podéis ver en los estados donde el PIB es superior se sitúan en la parte del sur y en la parte del sudeste luego también está como podéis ver ahí Bahía que está en el nordeste y también se cuenta con Pernambuco en la parte del nordeste y luego también Goyas que está en la parte del norte pero la idea es que la parte sudeste y sur de Brasil es donde nos encontramos la mayor actividad y donde el PIB es superior en cuanto ya Javier os ha presentado que los cuatro los cuatro nombres que tenéis que tener en la cabeza STNPQ Embrapi FINEL FAPES para poder para pero yo he querido hacer una una presentación más amplia una presentación del landscape brasileño para referente a los incentivos que hay para la innovación entonces focalizando en lo que son las empresas tanto he puesto también startup porque aquí en Brasil las startup tienen digamos un bueno es un es un objetivo y luego también lo que son las ICTS que son las instituciones de ciencia y tecnología donde están incluidas las universidades y los centros de investigación entonces en este contexto pues podemos ver que existen dos tipos de apoyo lo que sería un apoyo financiero indirecto y un apoyo financiero directo vamos a empezar lo que es el apoyo financiero indirecto que creo que es de gran importancia igual que existe en España que tenemos incentivos fiscales también en Brasil existen esa serie de incentivos fiscales para las empresas que realizan actividades de investigación y desarrollo o también existen unas cláusulas obligatorias de inversión en IMAG de Masí como en determinados sectores como son el sector del petróleo y del gas y en el sector eléctrico de acuerdo con la normativa de la Agencia Nacional del Petróleo y de la Agencia Nacional de Electricidad respecto a los incentivos fiscales que había comentado anteriormente son cuando las empresas se pueden reducir la carga fiscal está la ley del bien la ley que es simplemente la ley que recoge aquellas empresas que ejecutan actividades de I más D y más I que se pueden degrabar luego la ley de informática que solamente es para las empresas que desarrollan hardware también tienen tipos de degrabaciones y luego lo que es la ruta 20 la ruta 20-30 que es para todas aquellas empresas que se dedica a la movilidad y logística también pueden recibir aquí incentivos fiscales respecto a lo que sería la parte de la derecha que es el apoyo financiero directo en esos apoyos financieros directos existen recursos reembolsables recursos que son no reembolsables también recursos humanos que es importante y lo que sería el tema de capital que tapica capital riesgo con los fondos de inversión en cuanto a los recursos no reembolsables bueno voy a empezar mejor conforme está en la diapositiva los recursos reembolsables tenemos lo que es el Banco Nacional de Desarrollo del BND que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social el Banco Nacional puede dar tantos recursos reembolsables como recursos no reembolsables tiene programas diferentes también sucede lo mismo con FINES que la financiadora de estudios y proyectos a nivel federal a nivel de Brasil tiene ayudas tanto de tipo reembolsable como no reembolsable luego en la parte de recursos no reembolsables es decir aquellos recursos donde la empresa no tiene que devolver son subvención nos encontramos la FAD que son las fundaciones de apoyo a la investigación que es a nivel estaduario en Brasil tenemos 27 estados y de todos los estados solamente el estado de Romaira es el estado que no tiene una FAB es decir existen 26 FAB y esas FAB están asociadas en lo que anteriormente había comentado Javier en lo que es con FAB el CNPQ que es el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico es un órgano que depende del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación e Innovación da ayudas directas y subvenciones a lo que serían las ICTs y también da becas para la incorporación de personal cualificado de doctores y también licenciados a las empresas comentaros que se me había olvidado que tanto FINEP está vinculado a lo que sería el Ministerio también de Ciencia Tecnología e Innovación Otros recursos no reembolsables pues a través de convocatorias como puede haber en la Plataforma de Innovación de la Industria y merece también la pena señalar lo que es Embrapi porque Embrapi es una empresa brasileira de investigación e innovación industrial que fue contratada por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y por el Ministerio de Educación en el 2 de diciembre del 2013 y los recursos proceden de esos dos ministerios y esa institución lo que hace es pagar un tercio del valor de los proyectos colaborativos entre empresas y unidades Embrapi o pueblos Embrapi en subvención el otro tercio tiene que poner el centro en recursos humanos y el otro tercio tiene que poner la empresa en recursos propios con lo cual creo que esto es un no creo no estoy por hecho y es cierto es una iniciativa que el país está apostando grandemente de hecho yo creo que actualmente hay unas 63 o más de unidades Embrapi a lo largo de todo el país y desarrolla pues en distintos en distintas áreas temáticas y en cuanto a la incorporación de recursos humanos un programa que merece la pena mencionar es el InnovaTalento y había comentado finalmente lo que serían los fondos de inversión que también pueden participar con el capital riesgo entonces dentro de estos de este landscape que he presentado están los proyectos de colaboración internacional que es la siguiente diapositiva que vamos a ver aquí os he puesto muchos acrónimos entonces para que tengáis mayor facilidad a la hora de leerlo cuando CEDETI distribuya la presentación pues en esta diapositiva pues tenéis lo que significa cada acrónimo especialmente para las personas de bueno todos los brasileños lo conocen pero las personas de España quizás tengan más dificultades pues aquí con esta lista de acrónimos os pueda ayudar un poco más a entender y ahora ya nos focalizamos a los programas que tenemos con Brasil entonces ya ha comentado Javier anteriormente que tenemos dos acuerdos de colaboración firmados uno con CINEP que es la financiadora de estudios y proyectos y que Alexander hará una presentación posteriormente que es el director del departamento de relaciones internacionales y el otro acuerdo que tenemos firmado dentro de las 26 FAPS que habíamos comentado es con FAPESPI FAPESPI es la fundación de apoyo a la investigación del estado de San Paulo es la primera fundación que se creó y también es la fundación que tiene más potencial las fundaciones de apoyo a la investigación las ayudas que dan son en tipo de subvención ya lo vimos en el apartado anterior y es importante especialmente cuando desde la parte de Brasil la participación en los proyectos de certificación unilateral puede ser empresas universidades o centros de investigación que tengamos presente esta idea en cuanto a los programas que tenemos firmados tenemos un programa con FINEP que es un programa de convocatoria este programa bilateral FINEP-CEDETI la convocatoria está abierta Javier ya comentó anteriormente cómo sería la participación española y en el caso del programa de FINEP probablemente Alexander lo va a desarrollar más yo solamente he querido dar tres pinceladas nunca mejor dicho porque son tres pinceladas comentar que los participantes son las empresas de Brasil el tipo de ayuda es un préstamo un préstamo blando y luego las los centros las universidades y los centros de investigación que quieran participar tienen que ir subcontratados en cuanto al otro programa bilateral que tenemos con con FAPED tuvimos una convocatoria esa convocatoria está cerrada pero existe la posibilidad de que aquellas empresas del estado de San Paulo que quieran participar en un proyecto de certificación unilateral acudan al programa Pipe de FAPED ese programa Pipe es también el programa con el que se participó en la convocatoria bilateral que actualmente está cerrada con lo cual las empresas las empresas que ya lo conocen es la misma es la misma dinámica entonces una breve descripción de este programa es que apoya la I más D en micro pequeñas y medianas empresas del estado de San Paulo es importante que es un programa que va dirigido a las empresas con lo cual la subcontratación de laboratorios de universidades o de centros de investigación tiene que estar muy justificada la ayuda es una subvención y esa subvención tiene dos partes una fase 1 que es una digamos que es un que va dirigida a la viabilidad del proyecto y una fase 2 que es realmente el desarrollo cuando se participó en el programa bilateral directamente la empresa la empresa de Brasil entraba en la fase 2 entonces en este programa también si va a haber alguna empresa que va a participar mediante una certificación unilateral y la empresa de Brasil quiera acceder al programa PIPE también puede ser a través de la fase 2 y ya el último programa que tenemos que no está sujeto a ningún acuerdo es el programa de certificación unilateral que es una convocatoria abierta que tiene fechas de corte dos fechas de corte que ya lo ha señalado que ya lo ha comentado anteriormente Javier y que podéis hacer uso la empresa de España recibiría el apoyo económico y financiero de CEDETI es decir las ayudas pero la empresa de Brasil tiene que participar con recursos propios en esa participación de recursos propios si es una empresa de San Pablo puede ir al programa PIPE o si no también puede tener esas deducciones fiscales o acudir a cualquiera de los programas con investigación que vaya a desarrollar que he presentado anteriormente en la diapositiva con las distintas posibilidades de financiación a nivel nacional a nivel nacional a nivel de Brasil con esto solamente daros las gracias y paso la palabra a Alexander muchas gracias Pilar bueno Alexander puedes compartir si si un momentito a ver perfecto no te preocupes perfecto pues te dejo a Alexander el turno está conmigo a ver aquí ya se ve sí sí que están en España y me gustaría de comenzar aquí hablando un poco de la FINEP muy rápidamente bueno la FINEP es una empresa pública que es vinculada al Ministro de Ciudad de Tecnología de Tecnología e Inovações nosotros atuamos desde el desenvolvimiento de la pesquisa básica hasta llegar al mercado esto va a ficar claro un poco adiante y tenemos como foco siempre la ciencia el asunto tecnológico el mercado pero con vistas a mejora de la sociedad brasileña básicamente lo que queremos es nos tornar una sociedad una economía más intensiva en conocimiento con el tiempo entonces somos financiadores apoyadores e indutores de inovação no Brasil por medio desde infraestructura y ahí podemos hablar de infraestructuras de todos los tamaños es una parte importante de la FINEP que es financiar desde cosas más simples hasta el nuevo Syncrotron que está siendo finalizado en São Paulo Sirius que va a ser el mayor acelerador de partículas de América del Sul para el desarrollo de nuevos materiales cuestiones biológicas y otras cosas y para cada para cada etapa entonces las cosas más cuanto más voltadas a pesquisa hay mayor participación vamos decir así de recursos no reembolsables y cuanto más próximos a introducción al mercado los incentivos son un poco menores pero son bastante grandes para ser muy específicos con la cooperación con Sedete la primera cosa que el Javier colocó la cuestión de la certificación la certificación para nosotros es una etapa en que el proyecto es entendido como un proyecto innovador de interés común lo que significa que tanto la FINEP cuanto a Sedete entendem que este proyecto atende as nuestras requisitos de inovação y y podemos continuar avaliação y después avaliação continuada tanto por la FINEP como por Sedete que ambos avaliam estos proyectos más profundadamente en una segunda etapa pero en la primera etapa una certificación común basicamente lo que está diciendo que el proyecto es un proyecto innovador de interés común eso es lo que podemos financiar siempre eso puede ser por medio de llamadas bilaterales o en redes tanto Javier quanto Pilar yo creo también después hablaron un poco sobre la red de la Eureca de fato la FINEP tiene un gran interés en se tornar membro de esta red en un futuro próximo y también por llamadas bilaterales o crédito a cualquier tiempo o que está aberto ahora es una llamada bilateral para apoyo por crédito que en que los proyectos deben entrar tanto en la FINEP como en la SEDET al mismo tiempo y nosotros hacemos una reunión para avaliar esto en la videoconferencia esta primera etapa muy rápida y damos una respuesta a las empresas sobre enquadramento una cosa que es importante colocar aquí que los proyectos tienen que ser equilibrados lo que significa que las empresas desarrollando los proyectos tanto la brasileña como la española tienen que tener una participación relevante dentro del proyecto eso no significa necesariamente medio a medio pero significa que los dos lados tienen que tener una participación relevante tanto no desenvolvimiento quanto nos resultados después y básicamente en linhas gerais es esta forma que cooperamos con SEDET para cuestiones más específicas voy a estar aquí en la sesión de preguntas y respuestas entonces pueden me preguntar sobre eso pero quería dar una pasada rápida a FINEP puede apoyar directamente o indiretamente contudo yo creo que a Pilar colocó de forma muy ampla las posibilidades de cooperación no Brasil yo creo que fue ampla y precisa porque conseguiu mapear todo muy bien yo colocaría hasta acercantaría eso apenas que tanto FINEP como BNDES también tienen parceiros los bancos estaduales além das FAPS que son parceiros importantes en muchas ocasiones pero especificamente en un acuerdo entre la FINEP y la SEDET incluso que las operaciones sean normalmente pasadas a los bancos estaduales están siendo feitas centralizadamente por la FINEP en el Rio de Janeiro porque este es un proyecto que nos damos una importancia especial entonces no fue transferido para los agentes regionales entonces vamos decir si esta cooperación es feita directamente con la FINEP Yo voy pasar para el próximo slide que aquí es otra cuestión que creo importante ya peço desculpas por el título que está en inglés porque la verdad es la primera vez que yo apresentei este slide yo apresentei en una reunión de la cúpula de inovação justamente en una sessión que también trataba de cuestiones de red de oreca pero esto es una cosa que yo considero muy importante porque fue un gran voto de confianza que el Congreso brasileño dio a FINEP y al Sistema Brasileiro de Ciudad y Tecnología basicamente a situación anterior era de que o FNDCT que es nuestro principal fondo era regido por una ley ordinaria y podía ser modificado a cada año con base en el orzamiento anual a partir de janeiro de este año la situación muda y el FNDCT pasa a ser regido por una ley complementar lo que eso significa es que la ley orzamiento anual deja de incidir sobre la arrecada específica del fondo esto para nosotros representa no solo un gran aumento de de orzamiento anual propiamente dito el orzamiento que a FINEP puede dispor tanto para atuar directamente como indiretamente mas principalmente representa una mejor capacidad de planejamiento y de ter ações de largo prazo como ações de cooperación internacional necesitan entonces básicamente era eso que quería presentar mucho muy obrigado muchas gracias y paso de nuevo la palabra al meu colega Javier muchas muchas gracias alexander y pilar yo creo que nos has dado un poco la visión de cómo pueden las empresas y entidades brasileñas poder acceder a financiación por cierto el portugués que habla son brasileño perfecto se ha entendido muy bien muchas gracias alexander lo has hecho perfecto bueno pues ahora vamos a pasar a a a a a a cip y con roberto mayer y renaldo costa os dejo con ellos ok gracias javier vale ya tiene la pantalla si ya está la pantalla perfecto bueno mis diapositivas están en portugués pero voy a hablar en español la idea aquí es presentarles un poco el trabajo de de brafip entonces vamos a hablar rápidamente sobre la institución y esencialmente sobre las iniciativas que estamos desarrollando brafip como ya se ha dicho es la plataforma tecnológica de brasil es una entidad conformada por una cantidad de otras entidades algunas de carácter nacional otras locales y que tiene su foco específicamente en los temas de investigación desarrollo e innovación en colaboración y ejercitamos esta colaboración a través de ese modelo de una red de entidades esta iniciativa nació a partir de una participación que tuvimos hace ya 10 años en el congreso europeo de plataformas tecnológicas que se desarrolló en polonia en aquella oportunidad donde estuvimos invitados por representantes de españa y de portugal a participar junto con algunos otros países de américa latina en función de la participación en algunos proyectos europeos como asesores y ese trabajo nos llevó en aquella época pocos meses después estar en una audiencia del parlamento europeo donde se aprobó en la secuencia la participación de empresas de américa latina en las llamadas europeas a partir de ahí entonces tuvimos la responsabilidad yo en ese momento era el presidente de la federación iberoamericana de entidades empresariales de tecnología que cubre toda américa latina incluye a portugal y españa y entonces quedamos con la responsabilidad de organizar algo semejante al sistema de plataformas tecnológicas europeas en américa latina y el principal y mayor desafío que encontramos sigue vigente a la fecha es que en américa latina no existe la red de colaboración que ha surgido en europa gracias al proceso de integración de la unión europea que ya viene hace muchas décadas y en el caso europeo ha conformado las plataformas tecnológicas con base a determinados temas de interés común entonces los representantes de diversas empresas instituciones se agrupan en función de un tema de investigación como en américa latina estas redes no estaban ni construidas ni documentadas entonces optamos por el desarrollo de las plataformas tecnológicas en américa latina a nivel de cada país en este momento tenemos ocho plataformas tecnológicas en américa latina desde méxico hasta argentina pasando por chile perú colombia costa rica uruguay y en el caso de brasil somos nosotros brafip la entidad que participa de esta red en nuestro caso tomamos el cuidado de que esté dentro de la red que conforma a brafip representados todos los cuatro elementos de la de la hélice cuádrupla que se trabaja en metodologías de innovación entonces tenemos la representación del sector privado tanto por acespro las empresas de tecnología de las empresas de telecomunicaciones y una cantidad de asociaciones de alcance a nivel de estados tenemos el sector académico en las universidades representadas por la sociedad brasileña de computación que es equivalente a la ACM en Estados Unidos que es muy grande y cubre todo el país tenemos la participación del gobierno como observador porque en entidades sin fines de lucro en Brasil el gobierno no puede participar formalmente y siempre tenemos la participación de representantes de la sociedad civil individuos que son de renombre y que colaboran en diversas iniciativas como parte del proceso de construcción de nuestra red y con el objetivo de permitir el desarrollo de relaciones internacionales hace ya algunos años que empezamos a armar una red de representantes internacionales hoy tenemos representantes en Japón en Estados Unidos y en España y en este momento entonces quería aprovechar que estamos aquí con la presencia de Reinaldo Costa que es nuestro representante en España para que nos cuente un poco de su trabajo de su papel Reinaldo nos oyes si si Roberto muchas gracias muchas gracias si nuestro trabajo es como representante internacional de Brafip es contribuir para el alcance de los objetivos de Brafip a través de la extensión de la red que Brafip ya tiene o sea aquí en España buscamos poco a poco montar una red donde estén representados los mismos elementos los mismos agentes que tiene Brafip en Brasil es decir agentes oficiales como el Cedeti que mucho contribuye en la divulgación de los proyectos de Brafip pero también es otros agentes más pequeños pero de igual manera importantes ligados a otros ministerios también la iniciativa privada es determinados inversores es que buscan por ejemplo ventajas fiscales cuando invierten cuando hacen inversión en proyectos de innovación es empresas consultoras y también a nivel de personas naturales ligadas al ambiente de la innovación es decir buscamos mantener la red informada de los trabajos de Brafip y de los proyectos que Brafip divulga con el objetivo de desarrollar las oportunidades de colaboración es desarrollar proyectos de innovación en plan colaborativo es en en el mundo académico también las universidades estamos siempre presentes en eventos en eventos y procurando siempre divulgar los proyectos y las actividades de Brafip y si puedes Roberto avanzar una diapositiva me gustaría hablar de algunas ventajas que existe en esta colaboración de España con Brasil en primer lugar la proximidad cultural que tenemos que ya fue mencionado por Javier en su presentación y también un desempeño comparable en la innovación o sea el desempeño innovador de Brasil y de España son comparables y esos datos son comprobados a través de el European Innovation Scoreboard que tiene ahí datos de 2019 es esta línea horizontal al 100% significa la media europea ok o sea el desempeño innovador de la Europa de los 27 es España está hoy día a números de 2019 aquí a 85% y Brasil está 62% o sea hay una proximidad y habiendo esta proximidad hay también la posibilidad del desarrollo de proyectos de innovación de intereses comunes o sea es mucho más fácil que hay interés de desarrollar un proyecto con un con una empresa que esté a un nivel parecido al tuyo que intentarlo hacerlo con empresas que están en un nivel muy distinto las posibilidades de colaboración serían bastante menores bastante más pequeñas entonces esto para resumir la proximidad cultural y el desempeño innovador comparable son dos ventajas importantes en esta colaboración de España con Brasil y bueno pues nada más quería también dejarles dejarles mis datos en esta transparencia por si tratamos de canalizar y organizar alguna comunicación que debida a este encuentro o sea a partir de ahora en las reuniones que vamos a hacer ahora y podemos hacer a futuro ahí están mis datos que la gente que quiera estoy a su disposición para desarrollar alguna posibilidad despejar dudas con respecto a la BRAFIP y la actuación de BRAFIP en España ok bueno eso es todo muchas gracias gracias Reinaldo seguimos con entonces con la presentación de algunas iniciativas de BRAFIP voy a empezar con el tema de las agendas estratégicas que es parte de la metodología de las plataformas europeas y que ustedes probablemente conocen los que están en España una de las dificultades que tuvimos justamente por el hecho de que BRAFIP es una plataforma nacional y no temática durante algunos años para precisar cómo hacer esto y decidimos que esto ya hace ahora unos tres o cuatro años que la agenda estratégica debería enfocarse a la mejoría del ambiente para nuestras actividades y entonces trabajamos a lo largo del 2018 2019 y el 2020 con una serie de diagnósticos de la situación en Brasil trabajamos con una cantidad de análisis incluso del mundo académico sobre políticas públicas relacionadas al tema si quieren ver los documentos en detalle el QR code que está aquí en la pantalla es acceso al repositorio donde están disponibles todos esos documentos trabajamos con diversos documentos de organismos internacionales de Naciones Unidas de la OCDE e hicimos un análisis bastante profundo del Steve Compass que es una iniciativa conjunta de la OCDE con la Unión Europea y todo eso nos generó entonces material suficiente para proponer una cantidad de mejorías para las políticas públicas enfocadas en la investigación desarrollo y colaboración y aquí no vamos a tener tiempo de profundizar pero que esencialmente trabajan en tres ejes en promover la innovación como agenda de Estado en la creación de un organismo de Estado que llamamos provisoriamente de la Autoridad Nacional de Innovación que esperamos un día venga a existir que pueda servir para coordenar las actividades que hoy están desparramadas en la estructura de gobierno de Brasil que tiene además de como ya vieron de organismos nacionales y estaduales también tenemos muchas ciudades que tienen sus propias actividades porque tenemos muchas ciudades muy grandes y además una cantidad de propuestas de mejorías para las leyes que se aplican a todo el proceso si ese tema les interesa el documento completo de la estrategia está disponible en nuestro sitio web basta que accedan a brafif.org y pueden hacer el download incluso la segunda actividad que me gustaría desarrollar y creo que está más cercana aquí a los intereses de los que nos oyen en España es la llamada de ideas brafip esta llamada es una actividad que empezamos a desarrollar todos los años desde el año 2017 justamente porque como dijimos hace poco la dificultad de construir las redes de colaboración sin la existencia previa de una integración tanto a nivel internacional como dentro del país la capacidad limitada de poder hacer el matchmaking entre partners para la colaboración entonces desde el año 2017 empezamos a desarrollar anualmente esta llamada y estamos en este momento ultimando la llamada del año 2021 estamos haciendo las pruebas finales del proceso de registro ya les muestro cómo funciona y esperamos en la próxima semana ya distribuir con el apoyo incluso de CDETI en este año en España también la llamada la participación en la llamada se puede hacer en portugués en español o en inglés y entonces este año será el quinto año consecutivo en el que desarrollamos esta iniciativa cómo funciona esto el proceso empieza con la llamada y termina con todos los años con un evento que lo llamamos de INCODEI la abreviación de International Cooperation Day que se realiza todos los años en otras ciudades de Brasil y que en este año se realizará en Goiania la capital del estado de Goiás que queda exactamente en el medio del país para los que no conocen el país este espacio vacío aquí en el medio del mapa es justamente nuestro distrito federal donde queda nuestra capital Brasilia en razón de de la situación de pandemia que vivimos incluso por la necesidad de participaciones internacionales en el evento estamos trabajando para que así como pasó también el año pasado en el INCODEI 2020 podamos tener la participación remota no solo de la audiencia sino también de algunos ponentes entonces el proceso de desarrollo de la llamada funciona a través de un apoyo que tenemos de SurveyMonkey nosotros publicamos los formularios para inscripción que van a estar disponibles a partir de la próxima semana con dos meses de tiempo de inscripción lo son entonces aceptamos la inscripción de ideas en cualquier nivel de madurez que vengan pueden ser sencillamente ideas o pueden ser proyectos ya iniciados y que necesiten de apoyo el conjunto de las ideas que recibimos se submete a un proceso de evaluación en el año pasado tuvimos casi 200 ideas sometidas y en el evento en el INCODEI presentamos aquellas ideas que son más las mejor evaluadas y el conjunto de las ideas que pasan por un nivel mínimo se incluyen en el portafolio de BRAFIP donde para la búsqueda de partners en los proyectos es así por ejemplo que se eligió alguno de ellos para ponerlos en su búsqueda de partners como comentó Javier hace unos minutos el proceso de evaluación de las ideas de BRAFIP es un proceso bastante elaborado y detallado pretendemos a lo largo de este periodo de diseminación de la llamada hacer un webinar específico sobre este tema para explicar los criterios de manera detallada pero esencialmente se hace en dos etapas entonces tenemos una primera etapa donde el directorio los voluntarios que conforman a la junta directiva de BRAFIP junto con un equipo de invitados de todas las entidades que nos apoyan y algunos representantes gente de renombre individuales hacemos un proceso de evaluación para elegir aquellos que se van a presentar durante el evento el INCODEI y en cada una de las dos etapas tenemos un conjunto de criterios que cada uno de ellos se merece una explicación detallada pero que hoy no tenemos tiempo para eso la primera etapa la evaluación interna de BRAFIP son estos siete criterios y la evaluación la evaluación que la hace el público del evento tiene estos otros cuatro criterios de manera que tenemos un apoyo de sistemas online que nos permite entonces al final del evento mostrar los resultados y elegir los proyectos vencedores de la llamada esta es la la invitación a la llamada en español en este momento estamos haciendo las últimas pruebas y entonces a partir de la semana que viene estará disponible para que se inscriban vamos a publicar la llamada también en nuestro sitio web y disponibilizar el formulario como un archivo pdf para que puedan ver todo lo que hay que llenar obviamente antes de acceder al enlace para que puedan rellenarlo de una única vez esto es les agradezco les dejo aquí la dirección de nuestro sitio web nosotros tenemos un canal en youtube que todavía no tiene nombre por eso les dejamos aquí un código qr para que puedan acceder y tenemos también una página en facebook para que puedan recibir nuestras noticias si quieren inscribirse entonces estarán informados de nuestras actividades esto es javier lo que yo había preparado muchas gracias muchas gracias roberto y reinaldo la verdad es que hemos tenido la oportunidad de poder ver en este rato que hemos estado juntos pues un poco las posibilidades de cooperación tecnológica de los partidos de financiación y por último un agente de innovación que yo creo que es importante en brasil que como puede ser brasil por supuesto que vamos a a colaborar con vosotros y apoyaros en el incode y aquí en españa creo y con esta participación por medio de nuestra delegada creo que es importante para promover la cooperación entre los dos países tenemos tiempo para un par de preguntas si quieren levantan la mano y les doy paso y si no pues leo aquí en el chat alguna que han dicho yo no sé por ejemplo comentan que alexandro hacha que se espera que que las asociaciones federales cierran hasta junio y van a tener el problema para recibir financiación de la cnpq y de la fapespi y donde podrían continuar estos proyectos pues no lo sé no sé si tienes alguna información alexandre o pilar bueno hola javier hola a todos nuevamente en verdad con cuestiones específicas yo realmente yo no tengo a gente do punto de vista bueno se ha hablado que sería una cuestión de la fapespi pero la finep todavía no definió este año nuevas llamadas esto está en proceso de planejamiento todavía entonces es probable que nos tenhamos eso en breve pero realmente no sé de cuánto entonces podrían acceder a infinep ¿no? entiendo ¿no? vale bueno alguna si levantan la mano tenemos tiempo para alguna pregunta más y si no lo dejamos aquí y ah bueno sí carlos figueroa no este ya está carlos figueroa te doy la palabra carlos puedes hablar ah sí buenas tardes muchas gracias necesariamente los los proyectos deberán tener el componente de innovación tecnológica o podemos presentar proyectos básicamente tipo producción deben tener una componente de desarrollo tecnológico o sea producción por hidurano si en producción hay en el desarrollo en el proceso hay algo de innovación tecnológica se podría considerar pero lo que es producción pura hidurano no se consideran dentro de este tipo de programas correcto ok muy amable gracias vale luis puerts disculpa si no te lo pronuncio bien puedes hablar no está perfecto gracias bueno la pregunta es bueno yo trabajo en una universidad pero la idea es cómo contactar a una empresa o saber qué empresas están interesadas en qué acciones de nosotros entonces hay un sitio hay un local para encontrar para ubicar esta información o un portfólio de empresas no bueno eres de una universidad brasileña entiendo no luis exacto exacto bueno por medio puedes enviarle lo que se mira una búsqueda de socio con vuestra por medio también colaboración con brafip evidentemente y podemos coger y con un documento difundimos a las a las entidades españolas vuestras capacidades y vuestras intenciones de hacer proyectos Roberto que creo que quiere hacer un comentario si yo quería solamente dejar registrado que el portafolio de brafip con las empresas vencedoras de las llamadas de los años anteriores ya está disponible en nuestro sitio web y creo que es una base también que puede ser útil en ese caso luis claro y este año como van a participar también empresas españolas espero que lleguen a la final pues tendrás también una fuente ahí vale rafael a usted luis rafael la voz hola buenas tardes jose javier se me oye más o menos bien se te oye perfectamente rafael de acuerdo mira yo intervengo solamente para preguntar lo siguiente te hice llegar a una documentación mi preocupación es la siguiente no sé si para presentar o entrar en contacto con empresas habrá que esperar a que ellos finalicen la llamada de ideas como están refiriendo pero además en mi caso lo que me preocupa es qué hacemos con proyectos que afectan estratégicamente a nivel internacional como puede ser el caso de sistemas energéticos novedosos afección al transporte y a la aviación internacional como pone en algo de la documentación que te hice llegar si esto entrará dentro de este tipo de proyectos o es excesivo para poder trabajar en estas líneas de trabajo no aquí no hay ningún sector que esté limitado únicamente tiene que haber desarrollo de tecnología y tienes que tener un socio en España y en Brasil esa es la única limitación que hay pero cualquier sector entra rafael vale es que en España tengo ya un consorcio no solo en España sino en Europa de empresas con las que colaboramos y hemos desarrollado muchas cosas la capacidad es muy grande y luego por ejemplo en Brasil existe Embraer que es una empresa específica destinada al sector aeronáutico de los cuatro que figuran bien a nivel mundial pero yo no sé si ellos que tienen además grandes apoyos dentro del estado si entran o no entran en este tipo digamos de formatos de colaboraciones o tienen otras vías propias y eso es lo que no sé o si nos podrán aclarar hombre yo creo que Embraer como cualquier empresa podrá si entras en contacto con ella podrá tener una posibilidad de colaboración yo no sé si Alexandre si habéis tenido peticiones por parte de Embraer pero pero yo creo que sí en teoría igual que aquí puede ser Airbus pero bueno en teoría vale bueno entonces cuál sería la vía correcta de actuar ahora esperamos a que salga la llamada de ideas o podemos no puedes esperar la llamada de ideas o si si quieres puedes coger y puedes yo te envío una ficha de búsqueda de socios la rellenas con un proyecto concreto no voy a decir quiero desarrollar tengo esta tecnología no quiero desarrollar un proyecto concreto porque lo que hacemos es buscar socios para proyectos concretos y si no pues si esperas si no a la llamada de ideas agradecería agradecería el formulario por favor no hay ningún permallete de acuerdo y esperamos el resto vale vale perfecto muchas gracias vale a usted yo creo que no hay ninguna ya mano levantada podemos ya dejarlo aquí y simplemente quiero dar las gracias tanto a los que han asistido aquí en España como a los que han asistido en Brasil y a los ponentes y a todo a todas las personas que han participado porque yo creo que ha sido una jornada que ha contribuido bastante a que podamos conocernos un poco más y poder lanzar una iniciativa como pueda ser el tema de las ideas que ha comentado Roberto pues sin más vamos a proceder ya a partir de las cinco y media con las reuniones tienen que entrar en la plataforma de reuniones y ahí hay un punto donde pueden unirse a la reunión y pueden tener la reunión con las cuatro personas que estaban habilitadas que era con Alexander Barragat Pilar de Miguel Reinaldo y yo mismo y sin esto y ya con esto pues yo ya cierro la jornada muchas gracias a todos muchas gracias Javier gracias Javier que estén bien muchas gracias muchas gracias por la oportunidad gracias